Te di lo mejor de mí, te quise y te amé más allá de los límites, te consentí, te mimé, te entregué mi alma entera sin caretas, te dediqué letras que jamás a nadie le he escrito, te amé más de lo que yo hubiera podido imaginar, pero tú no estuviste para mí, aún así siempre te saliste con la tuya para mantenerme a tu lado mientras quisiste, bastaba con una mueca, una mirada, una palabra, todo eso hacía que me llenara de ilusión, de magia, de pasión, de entrega, y tú lo sabías. Sé que aunque no me amaste, disfrutabas mi presencia, mis caricias, mis besos, mi compañía, simplemente porque necesitabas que te amara. En verdad, no me arrepiento, porque tú, sin quererlo, me hiciste muy feliz, me diste las noches de insomnio más placenteras, las carcajadas, las carcajadas más espontáneas, las caricias más pasionales, suaves, delicadas. Y el precio de esa felicidad ya lo he pagado con creces, con mi soledad, con mi realidad, con saber que jamás sentiste amor por mí, ni el más mínimo remordimiento de haber permitido que me enamorara como lo hice, que mi amor creciera sabiendo que tú no me amabas. Ya fue suficiente, ya no quiero más pensar que volverás porque me hago daño, y no quiero más regalarte mi amor, mis pensamientos, mis letras, mis insomnios, mi energía, nada. Hoy, me libero de ti, de tus recuerdos, de tus besos, de tu pasión, de tus palabras, de tus chistes, de tu risa, y de tu sexo. Porque amor, amor jamás hubo para mí, me libero de ti, te libero de mí, te dejo ir de mi corazón, de mi cuerpo, de mis huesos, de mi alma. Me olvidaré de ti, de tu existencia, porque simplemente merezco ser feliz, merezco ser amada. Ven, y cuéntame la verdad, vencida, y dime por qué. No, como fue que me dejaste de amar, yo aun podría soportar tu tanta falta de querer. Gracias por ver el video